Para usted, que me lo pide un dolor, con mucho respeto. No sofrás, nunca sofrás, lo que es morir mil veces frías. No sofrás, nunca sofrás, nunca sofrás, lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan en mi brazo. Sé que me hacía líder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latín, abrazador de mis cieles. Te adoro cuando estás así, te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de pensar que no he de perderte. ¿Por qué esta duda brutal, por qué te habré de sacrar, si en cada beso te siento me fallares? Y sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo. No diría cada instante, febril, amante, pero tus labios no es mal. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan en mi brazo. Sé que nunca más podré arrancar del pecho de esta pasión. Te quedo siempre así, me estás clavada en mí, como una vaga en la cadena. Y en un fiel de pasional, de encanto y ansiedad, y en el futuro de un brazo morir. De Alfredo Rubín, calle.